Michel Foucault. El panoptismo. Panóptico. Significa ojo que todo lo ve. Foucault utiliza la metáfora del panóptico, que fue una estructura de vigilancia diseñada por Jeremy Benson para analizar la disciplina en las instituciones educativas y en la sociedad en general. En el ámbito educativo, este sistema de vigilancia significa que los estudiantes y docentes se disciplinan a sí mismos para cumplir con las normas y expectativas establecidas por la institución. En resumen, Foucault afirma que el sistema educativo tiene la función de vigilar y castigar.